y vamos a hacer la de petra vamos a hacer esta de petra podemos pegar aquí un viajecito rápido si un viajecito rápido con un salto en el incluido vamos a ver a petra toca que toca petra pues no se que tocará igual toca algún instrumento petra igual toca el piano o la guitarra quien sabe o igual no toca nada simplemente su apellido y ya está tío pero no me extraña que que fuese un apodo petra toca toca de tocar tocar algo algún instrumento o alguna otra cosa no lo sabemos igual le preguntamos ahora no a ver en serio que no sé de qué irá esto no sé de qué irá pero vamos a hacerlo eso seguro no sé de qué irá pero sea lo que sea hagámoslo y chicharrón supongo que aparece ahora cuando aterriza sí vamos a suponer que sí vamos a dejar que nos acompañe un tiempo chicharrón y ya está hola buenas te compro aquí cositas que robar sí voy a robar todo lo que pueda tampoco me voy a parar mucho aquí a coger medicinas y tonterías pero si no sé quién eres estoy cansada de convencer a todos los granjeros para que ayuden a libertad ustedes no hacen nada por nosotros solo ponen en peligro nuestras vidas como a ustedes les encanta decir que están luchando por la gente pero ni siquiera saben quiénes son la gente verdad hoy es el día en que libertad me devuelve el favor a mí y a mis granjeros de lo contrario vamos a dejar de ayudarlos hipócritas pero bueno tranquila mujer venga ayudamos a la gente pero no tampoco es así aquí hay un tractor tío en serio puedo escanear el tractor demasiado cerca puedo escanear el tractor para quedármelo porque si no hace falta llevar los los vehículos a los puestos si los escaneas también vale vale pues mira ahora se disponen en concreción punto de recogida vamos en tractor tío yo estoy flipando a ver no es la primera vez que voy en tractor en Far Cry pero sí que hacía muchísimo que no coge a uno y en este Far Cry es la primera vez que cojo un tractor los había visto ya por ahí qué grandes los tractores tío la gente de campo eh hay que cuidarla tío ojo 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 esto es un tractor esto tiene que tirar por aquí no no me jodas no tira en serio me voy a dar aquí me voy a dar aquí sales 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 sale 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 no sale vamos a perder más de tiempo en el tractor lo está lo está arrastrando el río que tampoco se ve aquí que haya una una corriente increíble hay un poco de corriente pero tampoco me parece una corriente aquí como para arrastrar un tractor de esa manera en fin vamos a ver a ver ¿qué tenemos allí? chicharrón me ataca a ver ojo ojo ahí se ha lanzado ahí va ahí va ¿se lo ha cargado? hostias hostias chicharrón tiene cositas eh a ver hola buenas tardes te puedo librar no no hay que librar pues nada no hay que librar hola ¿qué tal? buenas ¿se vienen aquí? ayudo a los campesinos de Valle Fernando vosotros sois los campesinos ¿no? ¿qué pasa? ¿en qué? ¿en qué ayuda? ya dice que necesitas ayuda sí es el primer de pelea el gallo magnífico no es seguro que esté por aquí los soldados siempre amenazan con matarlo ve a mi cobertizo y llévatelo dale una casa segura ¿eso es todo? vale ¿sabes tu mascota o tu cena? ¿me tengo que llevar el gallo? ¡ayuda! ah pero me hace falta la llave del cobertizo ¿y dónde saco yo la llave del cobertizo? crack crack la llave del cobertizo ¿te tengo que matar para conseguirla? hola hola voy a buscarla por hoy hola pues mira decía antes que no sabía cómo se conseguían los gallos y tal que no había encontrado casi ninguno pues mira aquí vamos a conseguir un gallo porque sí mira aquí está la llave vale aquí hay más cosas me voy a llevar gasolina y tengo ya la llave ahora sí va adentro aquí está el gallo del pleo vente conmigo chorizo chorizo no chicharrón ataque chicharrón ahí va ahí va chicharrón está loquísimo chicharrón está loquísimo me ha visto que me vea 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 no tengo problema vale chicharrón chicharrón tiene cositas parece que no pero tiene cositas diría que es mejor que guapo cosa que tiene sentido teniendo en cuenta que es guapo lo que consigues al principio del juego y chicharrón bueno chicharrón si hubieses empezado por esta zona simplemente tendrías que haber ido a la finca como he ido yo hacer las tres milíferos estas seguidas y y para adelante pero bueno tiene sentido que chicharrón sea más fuerte porque se consiga más tarde que guapo y guapo al final es que es bastante lento así que es verdad que se regenera guapo es un tanque guapo es básicamente un tanque tengo malas noticias sobre la finca enojosa los soldados ejecutaron a las personas del lugar una pareja mayor y a dos guerrilleros seguramente eran sus hijos coño más encantaba presumir que eran guerrilleros pusieron a sus padres en la mía al llamar tanto la atención y bueno ¿qué debo hacer? nada enviarle a alguien esta no es la primera familia ejecutada por los soldados eso te lo aseguro bueno he mandado chicharrón ahí a atacar aquí esta gente pues ya veis están muertos varias chicharrón por aquí chicharrón ¿te cargas al perro ese o qué? a ver uno métele métele cuidado con esa granada que está chicharrón ahí el chicharrón no ha hecho gran cosa contra el perro al soldado sí pero al perro no le ha hecho prácticamente nada no puedo subir aquí es que estoy viendo que hay aquí una caja con materiales ¿cómo se entra aquí? ¿no? ah este es el que se rompe vale pilla esto pilla esto pilla esto eh tío joder ¿me vas a decir que no cabes por aquí? ¿en serio? ¿me estás diciendo que no? ah cabes pero si entras de lado no pues si entras de lado también cabes de hecho incluso más sobrado bueno vámonos por favor vámonos antes de que me caliente más vale tenemos uno a 150 metros el otro a 500 vale el otro a 500 va a ir que yo no sé vamos a ir a esta que está más cerca y la que ha formado aquí el coleguita el coleguita tirando la granada la que ha formado vale chicharrón vente vente que vamos a visitar aquí ahora a los panas de de Casa Rivera o de Finca Duarte no sé cuál es esta de aquí simplemente que hay soldados aquí también pesados los soldados ¿no? un poquito molestos ¿esto lo puedo escanear? venga lo escaneamos venga venga ahí lo tenemos escaneado para nosotros Finca Duarte a ver hola buenas tardes ¿puedes saber por qué hay soldados? sargento singao con cuidado un rehén nada nada ni rehén ni mierdas sarron yo no me dejo marcar ahora pero realmente creo que va a ser mejor así que tiene un rehén y tal a ver si lo vamos a liar gracias no hay problema pero no ese hijo de puta encontró el hospital de libertad el que estoy escondiendo en mi casa ¿lo delató? no no lo creo ¿necesitas algo más? ¿yo? tengo medicina si te hace falta me salvaste la vida y como le dije a Petra ayudaré mientras que sigan matando soldados ahora solo debo deshacerme de este cuerpo vale sí, la verdad que sí oye pues tampoco estoy haciendo aquí gran cosa por la gente la verdad que no no estoy haciendo casi nada pero vale, mejor así una cosita tranquilita nos hemos llevado aquí un montón de medicinas y nos vamos a ir pues a la última a ver me llevo esto me llevo esto y si es posible si es posible lo suyo sería matar a este y llevarme al caballo a ver si a ver si afino puntería por favor vale lo tenemos lo tenemos por favor por favor no el caballo se fue nada se fue el caballo vamos a coger la barca pero estoy viendo que está 500 metros así que dirección aquí siguiendo el río el caballo pensaba que se iba a quedar ahí quieto el caballo una vez matase al soldado que tenía encima pero no no ha sido así y esto es una mierda pero me decía ahí lo del punto de recogida así que es probable que ahora le echo un ojo y y que intente mira el chicharrón mira el chicharrón como corre es probable que ahora le pegue un escaneo a ver si lo consigo guardar aunque no sirve a parar mucho pero bueno me parecía que el chicharrón iba a subir al barco había venido al agua igual puede subir al barco puede que sí eh puede que pueda subir al barco ahora cuando llegue igual me paro a ver si sube bueno porque si puede subir mejor llevarlo aquí subido al barco por tener el detalle con él he dejado esto aquí encallado va a ser uff casi 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 wrong se ha quedado atrás ahora pero está bonito si puede subir al barco pues dejarlo subir al barco primero porque va a llegar al mismo tiempo que yo al sitio que sea y segundo porque está feo está feo dejarlo llevando nada esto no puedes ir parando ya por aquí a ver esto lo podemos escanear esto ya está escaneado esto lo podemos escanear vamos a escanearlo aunque es tremenda mierda de barco también te digo pero bueno lo escaneamos le pillamos ahí los colores que si el claxon que si no se que vale y ahora uff que pasa aquí uff este parece que va a tener más complicaciones uff y esa electricidad es demasiado peligrosa para mi ¿podrías desconectar esos cables? si déjame ayudar si me ayudas con esto ayudaré a libertad vale a ver hay que desconectar esos cables evidentemente si piso a mi me lo preocupo parece que puedo ir por aquí vale si aquí puedo bajar ¿no? ¿no? uff 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 hey 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 ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? vale voy a morir voy a morir porque el agua conduce la electricidad ¿qué ha pasado? he tirado del cable he hecho el el cuadrado este que ponía aquí de tirar voy a dejar pulsado lo he hecho completo ¿por qué no? ¿por qué no he tirado? no lo sé he hecho bien el camino he subido por ahí arriba he llegado hasta esa zona he probado agachándome y acercándome al máximo a ver si desde arriba podía quitar el cable no podía tiene que bajar la cabeza ha bajado he pulsado para tirar de cable y lo ha tirado lo ha tirado o es que tenía que tirar una segunda vez o no lo sé ¿por qué me dejas aquí tirado en el agua? ¿qué es esto? ¿qué es este? ¿qué es este punto de control? ¿aquí tirado en el agua? ¿qué es esto? ¿qué es esta mierda? no, 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 en serio ¿qué es esta mierda? voy a dejarme aquí tirado por aquí no voy a poder subir ni de coña ¿verdad? así, sí, sí vale intentar arreglar esto segunda parte sí que sí sí, sí hostia, no, 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 no pero tío vamos a ver, vamos a ver me pone círculo dos veces omitir tengo que cortar el agua y luego desconectar el cable ah, que hay que cortar el agua vale y tendré que cortar el agua aquí pues sí sí tendré que cortar el agua aquí claro pero vamos con lo que yo he hecho antes también lo podríamos haber conseguido ¿eh? lo que pasa es que no le ha dado la gana a Dani de tirar del cable pero yo estaba con vida vale, saltamos aquí y ahora esta superficie que no está mojada vale, muy bien antes podría haber hecho exactamente lo mismo como electrocutándose un poquito pero podría haber hecho exactamente lo mismo significa mucho para ti ¿no? señora Toca ayude a la señora Rivera con su instalación eléctrica ¿está contenta? parece que sí quería ayuda con algo más no bueno, ahora hay que ir a ver qué quiere esta señora ah, pero esto ya pertenece a otra historia vale, vale, vale pero vale la vamos a hacer igualmente a ver qué es lo que nos quiere contar oye, esto de las historias son como cositas así secundarias pero esto la verdad es que me sobra un poco me sobra, me sobra un poco esto de aquí ayudar a la gente tampoco aporta demasiado es que venimos a hacer una historia secundaria en la que en la que hemos conseguido aquí al señor chicharrón ¿y esto qué es, tío? los caminos de la vida Vicentico último acto ¿y cuál había conseguido aquí? la vida me cambió de gente de zona don Diana Fuentes esta la hemos escuchado la hemos escuchado alguna vez en la radio de aquí del juego me encantaría encontrarlas todas, tío me gustaría me gustaría, me gustaría bueno, vamos a lo que vamos el caballo ¿cojo el caballo o cojo el barco o qué cojo? está aquí atrás no sé si el caballo podrá atravesar por aquí vale, podría ir por allí a la izquierda vamos a hacer las cosas bien vamos a hacer las cosas bien que el caballo no ha bajado por todas partes y va a ser mejor ir con el caballo que yo andando aunque tenga que dar aquí un giro más grande pero preferible muy preferible porque ahora lo abrimos por aquí y ya lo tenemos preferible, preferible hacer esto que que tirarme al agua y no sé qué y desde el agua a buscar una subida nada, nada en un momentito con el caballo estamos aquí de hecho no sé si incluso hay que subir ya bien, ¿no? sí vamos bien por aquí 50 metros esto está aquí delante alto hola Petra qué pasa cuéntame qué pasa la hija y su novio idiota fueron arrestados uno de mis ayudantes estaba con ellos y dice que un nuevo sargento viene hacia acá para interrogarme siempre que asignan a un nuevo idiota intentan ser más agresivos que el anterior escóndete en el techo escóndete en el techo y ve cómo se hacen los duros son bien bravucones me amenazarán pero creo que puedo lograr que me digan dónde tienen la gloria si me escuchas decir la palabra banana significa que ya sé dónde está entonces puedes pagar a esos come mierdas por qué en el subtítulo en vez de banana ponía plátano en español también se utiliza banana escóndete en el techo bueno y ya no es el español ya es que joder que son subtítulos escóndete en el techo me voy al techo chiquilla tranquila me voy al techo, me voy al techo 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 un oficial debo tener cuidado te imaginas saco aquí el supremo y empiezo a ir ese estaría bueno estaría buenísimo quédate afuera y asegúrate de que nadie nos interrumpa desde aquí se escucha perfectamente lo que sí podría hacer es poner unas bombas para cuando vayan a irse ¿no? a ver, no lo voy a hacer por si acaso ni hay que matarlos como la hija ha colaborado a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿a qué hizo? ¡Hombre, Dani Rojas! ¡Hola, soy yo! en una granja cercana a ver, a ver, ¿dónde está? ¡Uh, la ruleta rusa, eh! ¡Cositas, eh! dígame lo que sabe de libertad ¿tenemos que intervenir o qué? ¡No, no, 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 no! ¡Confisté su granja en nombre de Iara! ¡El señor Juan Torena puso a libertad por encima de su propio país! ¡Juan Torena! ¡No cometa el mismo error! ¡Dígame lo que sabe acerca de libertad! ¡Salva a Gloria! ¿Ah? ¿Vamos a salvar a Gloria? ¡Vámonos de aquí! ¿Pero y a esta mujer, qué? ¿Qué hacemos con esta mujer? ¡No, no, no! ¿No habría sido más lógico... Oye, llámame loco, eh, pero ¿no habría sido más lógico coger y mandar a esa gente? Antes de que mantenga esta mujer a Petra ¿Amenazado con jugar a la ruleta rusa, eh? No, no, no va a durar mucho ¡Chicharrón ha batido! ¿Cómo que chicharrón ha batido? Por cierto, no sé ni dónde estaba Chicharrón, la verdad ¡Ey! ¡Crack! ¡Dame información, dame información! ¡Eh! ¿Dónde vas? Venga, perfecto, una emboscada Ahora, tenemos por ahí marcada la emboscada Bien, eh... Gloria Vamos a buscar a Gloria ¿Y lo de Chicharrón? Dice que Chicharrón está batido, a ver Chicharrón, ¿dónde estás? Está recargándose, pero no sé En principio debería... Debería venir Eh... Creo que se ha hueado un poco eso Vale, aquí están estos señores ¿Llevo el francotirador? No, no llevo el francotirador Bueno, llevo el lanzaranás este Con las minas que explotan por proximidad Hombre, con eso se puede liar gorda Pero no es un francotirador A ver, podríamos disparar uno de estos, ¿no? Vale, podríamos disparar esto Y ahora ya ponernos un francotirador de verdad Para hacer esto en sigilo Que no queremos liaditas Por favor Eh... Llevemos el MMP Ahí está Ya leo Parece que hay algo explotado Vale, creo que eso no ha sido buena idea ¿No le ha dado? ¿Justo se ha movido o qué? Buenas noches Buenas noches Se me voy, se me voy, se me voy No me mováis tanto, anda No me mováis tanto ¿Quieres estar quietecitos? No, contacto no, contacto no No, 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 no No me has visto, no me has visto Vamos a tu casa Para tu casa Para que digas contacto otra vez, eh ¿Cómo vais? ¿Dónde vais? ¿A quién están buscando allí? Yo no sé dónde se han ido ¿A dónde vais? Hostia, hostia ¿Que lo matan? ¿Lo han matado? ¿Que lo han matado? ¿Que lo han matado? ¿Que lo han matado? Venga, tira para arriba Anda, Gloria Estás bien Habla con Gloria Bueno, primero vamos a hacer aquí una limpieza Porque veo que hay cositas por aquí Atrás, 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 atrás Venga tú, ve contándole Mientras yo cojo cosas Tu madre Ha muerto No Mi mamá ¿Cómo? ¿Ha muerto? A ver ¿Se van a poner a jugar a la ruleta rusa? ¿Se vayan a que haya muerto? ¿Se vayan a que haya muerto? Esto es deducción de Dani Pero es que sigo sin entender por qué no me han matado a los soldados de Javier Si no hay cinco soldados de mierda Podríamos haber reventado en un momento súper fácil ¿Me trató que entonces está muerto? Oye, pues solo me queda decir Que uno menos A ver Queda feo, ¿no? Pero Es que no es más que eso Es uno menos, oye ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Es que yo no me he enterado que haya muerto en ningún momento Pero El juego lo vea así Oye, pues El juego lo vea así Pues ahora sí Pues ahora sí Pues ahora sí, hombre Se iban a poner a jugar a la ruleta rusa Poca posibilidad de sobrevivir tenía Nada Vamos a la última historia de Granada, chicos Y ya está, tío No sé Me ha sorprendido esto, la verdad Me ha sorprendido ¿Qué queréis que lo diga? Me ha sorprendido bastante Bueno, a ver ¿Qué pasa? A ver ¿Qué pasa por aquí? El este El este está a punto de terminar, ¿eh? Creo yo Creo yo que no queda demasiado, ¿no? Después de la muerte del tigre De Hong Kong Nos hemos desviado un poquito de la principal Nos hemos puesto a hacer cositas más secundarias Pero yo creo que interesantes también Y Y vamos a ver qué pasa, tío Vamos a ver qué pasa Pero no debe quedar demasiado Yo creo que ya después de esto de Gilberto No hay ninguna historia ya nada más Por esta zona Y sería el momento de De continuar ya con lo principal Hablar con Jelena E ir a por McKay Que es ahora mismo la idea Ir a por McKay Por cierto, no sé si recordáis El chico este que había en el escondito de la moral Que Que era una historia de Arana Y de repente como el escondito de la moral desapareció El chico también ha desaparecido Y no sé, no sé qué No sé qué pasa con eso No sé qué puedo hacer con eso, la verdad Luego, ubicación de viaje rápido disponible ¿Dónde viene? ¿Aquí? Y si es aquí ¿Qué es esto? Molino Cardoso Pues sí Ah, pues este es Gilberto Mira de dónde está Gilberto Bueno, Gilberto Pero, artista Maestro del espionaje de la revolución Tal vez ya viste en la televisión a Rosamel Ni otra mitad No te sorprendas Es increíble lo que se puede hacer con maquillaje azul y un par de cocos El gobierno cree que usa a Rosamel para influir en la mente de los llaranos Pero es Rosamel quien los está usando Con bailes, guiños y mucho ron Estos generales cantan canciones que podrían hacer que Castillo les corte la lengua Pero Rosamel no es solo adolescente Así que mando a mis camaleones Se mezclan en todas partes, se hacen pasar por cualquier persona y se reportan conmigo Sergio, mi mejor elemento, trabaja encubierto en los establos Se ha vuelto muy cercano al capitán Osvaldo Díaz Un objetivo que vigilamos desde hace tiempo Nos dio la señal para reunirnos Pero Dios mío, todos mis camaleones están en el campo ahora ¿Podrías reunirte con Sergio, cariño? No sé qué necesita, pero creo que está en problemas ¿Y tú no pareces alguien que le tenga miedo a los problemas? Efectivamente, no le tenemos miedo aquí a los problemas Venga Hombre, he tomado mi mochila a obra de Juan Cortés ¿Dónde está esto? A 3,6 kilómetros, pero bueno Esto está lejos, muy lejos ¿Puedo hacer un salto aéreo o puedo hacer un viaje rápido? Voy a hacer un viaje rápido y cojo un helicóptero Sí Voy a hacer un viaje rápido, cojo el helicóptero Y ya con eso va a ser mejor Va a ser bastante, bastante mejor Porque después de esa helicóptero la podemos usar de vuelta Y todo eso Pues nada, Gilberto Gilberto Rosario Listo para servirnos O para servirle nosotros a él, mejor dicho Hablo de Sergio He leído algo de una zona de entrenamiento de caballos militares A ver qué encontramos realmente aquí A ver Hola Esto es el helicóptero, ¿verdad? Sácame Sácame aquí un helicóptero, por favor Vale, tenemos esto Cógelo Y nos vemos aquí ¿Esto dónde es, tío? ¿Qué puesto es este? Ah, vale, vale, vale Es igual La emisora de telecomunicaciones Eso lo he leído, pero Sabía cuál era por la estructura del puesto O sea, que mira los paisajes, tío Mira cómo se ve esa isla ahí delante Buah, es que mira cómo se ve Esto es Yara Es que esto es Yara Esto es el maldito Yara, tío Esta es la isla La isla del inicio Esa es la base de libertad Y esto es el Valle de Oro Estoy delante del Valle de Oro Y al fondo, madrugada ¿Cómo se ve, tío? Muy bueno Muy bueno Bueno, me tengo que reunir con el cabaleón de Gilberto ¿Esto es zona restringida? Sí, sí que es Es restringida, es muy restringida Asegura el rancho para que salga Sergio